Atención primera final 2 1 3 9 9 5 ¡Gracias forzando! el piloto que gana sigue en carrera con la pista número 2 con 1173 con la pista número 2 se van viendo los puntos 1165, 157, 189, la gana hermana con la pista número 2, 12, 166 para el Honda, la pista número 1, lamentablemente el Honda queda fuera de carrera la pista número 2, el Honda queda fuera de carrera 1193 la pista número 1 gana la pista 1 el lógalo por la pista 2 marcó 1195 era fuera de carrera todos los ganadores al auto, todos los ganadores al auto, ganadores de clase 3 al auto que ya estamos terminando con este ronda re pechaje clase 3 así que ganadores al auto con 1168 gana Marti por la bocha por la pista número 2 1168 el tiempo 1165 el lógalo por la pista número 1 gana la pista número 2 ahora sí señores yo no lo puedo creer lo que acabo de recibir a través del mensaje de whatsapp, está feo, ya es un piloto, piloto, organizador no lo puedo creer. ¡Nosió! No lo puedo creer. ¡Ya es un tap unawgalo por la pista la pista! El segundo número uno va a Martín con el 67 para la pista número 2 y termina para registrar un tipo de 12,45 queda como ganador eh Con 12,45 queda como ganador Che Fede que El piloto de categoría rayalera Argentina debe prepararse en balanza piloto de categoría rayalera Argentina. Entonces con esta categoría clase 3, categoría con tiempo toque de 11.65 Atención, categoría rayalera Argentina, se prepara rayalera Argentina en balanza todos los pilotos rayalera Argentina. Atención, pilotos, categoría rayalera Argentina. Debemos realizar la segunda tanda de clasificación y cada piloto... Bueno, final de clase 3, por lo que nos va a entender, final de clase 3. Está la final de clase 3 en pista, señores. La dama va con la pista 2. La dama va con 55, 11.65 el tiempo tope, 11.71 para la pista 2, 11.82 para la pista número 2.